Juego para Ramírez, Ramírez se viene, cruzó el Arraño Intermedia, la empuja para Ortiz en el área, peligro de gol, censo del puero, gol, golazo, golazo de Monagas, golazo. Gol de Monagas. Va a cobrarse el tiro libre a favor de Tarzina. Hay dos hombres en la barrera de Monagas. Cobra, coba, pelota en el área, viene el gol, viene el gol, Gómez, le pegó, quedó el rebote, golazo, de Greco, golazo, golazo. Gol. El Deportivo, Deportivo Tachira. Gol. Gol del flaco, el flaco greco de rebote en el área, no perdona el flaco, el señor del fútbol. La meta de primera para Flanken González, quedó para Óscar, Óscar le va a pegar, le pegó, abajo. Van a pegarle, ojo, la va metiendo, perlaza la pelota en el área, cruzada. Metió por la derecha Gamacho, otra vez para Chacón, arranca el Chacón, pasó, viene el gol de Tachira. Centro, cabezazo, el balón lo sacó el arquero de adentro. Y la pelota quedó para Greco, Greco otra vez para Góndola, Góndola le pega, abajo Ramírez. Y se salvó Monagas, tiro de esquina. El señor viene buscando la pelota a Ortiz, la ganó Ortiz, de Lejo le pegó. Tirazo de Ortiz, qué jugador. Tiene que buscar un plan B para salir ahí con la pelota dominada. Buen espérico para Gómez, la tiene Lucas, se la pide el palameño. Disparo penal, penal. No, no lo dio el árbitro. La segunda que se come Freddy. Balón para Sassman, da media vuelta a Maga. Entregó a Chacón por el centro, el balón para Cova, pégale. Dejó para Gómez, viene el gol, disparo. Golazo, golazo. Gol, gol del Deportivo, Deportivo Táchira. Gol, gol del Argentino Gómez. El Argentino Gómez. La trata de meter, atacando el equipo de Guanagas por el costado derecho, pasó Ramírez. Tiene la pelota centro, el primer palo. Táchira ha bajado el ritmo, es lo que estamos pidiendo, que se serenara un poco más. Sí, pero no puede confiarse Táchira, tiene que buscar el tercero. Va saliendo, Chacón, dejó para Greco, la metió. ¡Va, me viene el gol, disparo! Golazo, golazo. Gol. 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 Gol del Deportivo, Deportivo Táchira. Gol. De Gómez. Gómez, Argentino, en el área, otra vez la empuja, para el 3 a 1. Ese sí, ese sí es el marcador, para ganarle a Monagas. Táchira tiene 3, Monagas tiene 1. Canta su alegría, amarillo y negro, hay que cantar en Pueblo Nuevo, volvimos al gol, volvimos a la fiesta del fútbol. Se acomoda el número 7, se acomoda el número 7, arranca, le pega a Ortiz, uy, por arriba. A Sassman, sigue Zambrano, sigue Zambrano, sigue Zambrano, pasó a Quintero, quiero decir, se metió en el área, enganchó Zambrano, le va a pegar, le pegó, cruzada, no entró, llegó Yamal, le va a pegar, le pegó, rebotó, quedó otra vez para el parameño, lo tiene en el área, le pega y Valdés le cierra. No lo busca Chacón, Chacón en cara, Chacón en el área, pégale, abrió Góndola, Greco, Chacón, viene el gol, le pegó. Para el equipo visitante, ingresó Calzadilla, la pelota la tiene Zambrano, le pegó de lejos, un tiro, fuera del área, cobrándose el córner, la bola viene para Charani, le ganaron, queda el rebote para Zambrano, que la recibe en el área, en cortico dejó para Oscar, le pegó. El tiro al arco del viado, por la rayo final, no hay nada. Va a terminar el partido, minuto 49, el camino es minuto 50, y el árbitro indica que, que terminó, que terminó. Gracias a Dios, volvimos. Gracias, hay que darle gracias a Dios que pudimos volver, y que Táchira ganó, y que tenemos salud en un tiempo tan difícil. Gracias, Padre Dios, por darnos esta oportunidad una vez más. Nos vamos felices. Ganó Táchira en Pueblo Nuevo.